Las razones, la calidad docente que garantiza la institución, la belleza y seguridad de la ciudad y los bajos costos académicos que representa en comparación a otras casas de estudio. Estudia Medicina en Rusia. Conoce dónde puedes estudiarla en Samara. Estudiar Medicina o algún posgrado médico de interés en esta universidad es una de las alternativas que más han venido seleccionando estudiantes extranjeros. Las razones, la calidad docente que garantiza la institución, la belleza y seguridad de la ciudad y los bajos costos académicos que representa en comparación a otras casas de estudio. A pesar de que Samara es una ciudad turística por tradición que enamora a todo aquel que la conoce, sus costos de vida son significativamente más bajos que en ciudades más pobladas como Moscú, San Petersburgo o Kazan. Si deseas mayor información, síguenos en nuestras redes sociales o contáctanos en nuestra página web. Somos Russian University. Recuerda comentar, darle like y compartir con tus amigos. Suenen grande. Viaja Rusia. Estudia en Rusia. Gracias por ver el video.